Un día hubo una fiesta aquí en la presión La fiesta de los tres se empezó a tocar Jugó el rock, el rock y todo se animó Cuando se paró y empezó a bailar el rock ¿Cómo el mundo va a bailar? ¿Cómo el mundo fue en la presión? Corrieron a bailar el rock Fri que la guitarra causó sensación Tocí la expresada en la percusión Cada batería prefería tocar Toda la canción se puso a gozar el rock ¿Cómo el mundo va a bailar? ¿Cómo el mundo fue en la presión? Corrieron a bailar el rock ¡Pap! ¡Pap! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!